Pues no hay día que no se llegue y fecha que no se cumpla Y hoy llegó el día de irnos para Mazatlán Bueno, pues lo primero que voy a hacer es irme a cortar el pelo y esta barba horrible que traigo Y después de eso que me acompañen y me ayuden a hacer mi maleta Porque ya tengo muchísimo tiempo que no voy para la playa Así que ya se me olvidó que tengo que llevar, que me va a hacer falta a lo mejor Así que quiero que ustedes me acompañen haciendo la maleta Y me digan, ¿sabes qué? Te falta esto, llévate esto Pero primero, pues vamos a cortarnos el pelo Yo no estoy impuesto a levantarme a esta hora, vean, son las 8.11 Y apenas voy a cortarme el cabello, vean, apenas salió el sol, yo creo Y terminamos, ahora sí ya me corté mi cabello Ni me digan que no se me nota, porque sí me lo corté Miren, la barba, pues ya se ve un poquito mejor Ya sé que está toda rara Mi cejita, pues vean, también ya quedó más chida Y el cortecito de pelo Así que ahora sí, vamos a ir a empacar la maleta Y ustedes me digan, llévate esto, chavos, te va a hacer falta Así que trucha, porque no quiero andar con malas en la playa Y que me hizo falta esto Si me hace falta algo, también va a ser su culpa por no haberme dicho Ocurrió un error en la grabación, no se escuchaba bien el audio Otro shortcitos, por acá otros dos ya dobladitos Entonces le vamos a poner también por aquí Lo que nos vamos a llevar también es una playerita Bueno, pantalones, suéteres, porque me dijeron que está haciendo frío Y pónganse trucha, porque no quiero que me haga falta nada Porque ya tengo mucho que no voy, entonces pues no Ay, no sé También llevo otra playerita Bueno, no sé cómo se llama, tiene camiseta Camiseta, se llama camiseta Otro suetuercito por este lado A ver, es que no me gusta leer Y no puede faltar, llevo también mis trajes de baño Llevo mis tanguitas, son tanguitas Algo me voy a ver súper chido allá, yo estoy seguro Pero bueno También llevo por aquí mi fajo Luis Pintor También llevo por acá mis chanclas Me costaron esas, la verdad, como 3,500 pesos Son de súper buena calidad Bueno, también por este lado ya es todo Y como segunda parte por este lado En la otra parte de la maleta Me voy a llevar unos tenisitos que están todos mugrosos Pero pues ni modo Me voy a llevar unos deportivos Por si se me antoja allá correr por todo el malecón en Mazatlán Me voy a llevar un talco para las patrullas Porque me van a oler Me voy a llevar peines Me voy a llevar un cepillo para los dientes O si no compro otro allá Me voy a llevar crema para afeitar O crema para el pelo ¿Sabes cómo se llama eso? Me voy a llevar varios perfumes también Para oler rico Porque bueno, ninguno huele rico Pero pues bueno Me voy a llevar unos lentecitos Luis Pintor También me voy a llevar un desodorante Me voy a llevar unos audífonos para hacer entrevistas Bueno, se me llaman mis micrófonos Me voy a llevar calcetincitos nuevos Nuevecitos, esos todavía no huelen a nada Me voy a llevar un labial para los labios partidos Y creo que ya por último unas cachuchitas Ahí están todas muy gruesas también Pero pues bueno Creo que ya mi maleta está lista Díganme por favor ¿Qué más me hace falta? Y pues no lo sé Ya ando estresado También falta el camino Y ya, ya no quiero hablar Por favor díganme ¿Qué más me llevo? Porque bueno Ahí ya no estoy hablando de lo que dice Pero díganme más ¿Qué más me llevo? Por favor Por favor